El Ministerio de Educación pretende de construir en nuestros niños la realidad de que existen solamente dos géneros, hombre y mujer. Pretenden enseñar que sexo y género no es lo mismo. Y vamos a permitir que a nuestros hijos se les enseñe que pueden escoger el género que quieran sin importar su sexo biológico. Por eso yo participaré en la manifestación en contra de la ideología de género. Yo también participaré en la manifestación porque la orden departamental 33-2019 impuesto por el Ministerio de Educación priva a los padres de elegir la educación sexual que desean para sus hijos. Esto va en contra de nuestra Constitución. Yo también me uno a la manifestación en contra de la ideología de género. Con mis hijos no te metas. Participaremos en la manifestación porque la orden departamental 33-2019 atenta contra el futuro de nuestros nietos y contra los valores cristianos de nuestra nación. Con mis hijos no te metas. Este 4 de julio yo participo en la manifestación. Mi familia también participa. Únete y ponte en pie ante el Ministerio de Educación en contra de la ideología de género en la educación dominicana. Con mis hijos no te metas. Únete a esta manifestación el próximo 4 de julio a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Educación en la avenida Máximo Gómez.